Y esto ahora nos permite que nuestras familias transiten de manera cómoda, confiada y segura. El Callejón La Paz es una obra que se llevó a cabo gracias a la colaboración de los vecinos que en faenas comunitarias echaron mano a este proyecto. Tal vez haya quien piense que esta es una obra pequeña. Sin embargo, para los que habitamos en este punto, esta es una obra de enorme relevancia. El trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo del Ayuntamiento de Joquicingo, que encabece la idil Augusto González, quien entregó cemento, grava, arena y malla electrosoldada. Reconocemos su calidad humana, la decisión y la firmeza con la que está resolviendo las necesidades de la gente de nuestro municipio. Pese a que el encementado no estaba contemplado en el plan de actividades, la unidad y esfuerzo fueron pieza elemental para su culminación. Nosotros como administración vamos a seguirlos apoyando en lo que nosotros podamos. Es nuestro deber como autoridades y lo hacemos con mucho gusto. Obra que beneficia a la comunidad. Era de tierra, era de tierra y a veces sí, cuando llovía pues se hacía mucho lodo. Como que nos costaba un poco para pasar, teníamos que buscar para dónde caminar. Ahora ya no, ahora ya es diferente. Para el Callejón La Paz, el trabajo continúa. Así se hizo la gestión de lo de la luz, que también nos estaban pidiendo, se está haciendo la gestión y esperamos primero Dios que para febrero del año que viene, pues también ya veamos realizado esa petición. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.